Hola, 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 no sé si cortar esto, ¿sabes? O ponerlo, porque es que siempre hago eso, y no sé si le estará cansando, bueno, hola a todos y bienvenidos a DimerGP esta vez en un nuevo gameplay del queridísimo Until Dawn, y bueno chicos, ya estamos en el episodio 6, y quería comentarles algo antes de seguir con el episodio justo hoy, que es 20 de febrero de 2018, el día en que estoy grabando el episodio 6, me han bloqueado, me han bloqueado el episodio número 3, ¿y por qué? Porque en el juego había una canción que parece que era la canción más importante del mundo, que es Antiguaza, la he visto en YouTube y es Antiguaza, no sé si la misma productora me ha denunciado, o no sé, pero por derechos de autor me han bloqueado el video. Me da muchísima rabia, me da muchísima rabia, a tener que, o sea, que me bloqueen un video. He tratado de comunicarme con las oficinas de YouTube, pero es que no llegan los mensajes, no llegan, y yo no puedo hacer más. Lo que voy a hacer es volver a editar el video, renderizarlo y subirlo, sin la parte en que está la canción. Y si es que no entienden mucho, ya creo que en este review que van a hacer, lo van a explicar un poquito el capítulo 3. Así que espero que me entiendan, por favor, yo no pensaba que iba a pasar esto. Yo pensaba que lo máximo que podría hacer es que me quiten el audio, ¿sabes? Pero me han bloqueado, me lo han quitado así, o sea, me lo han borrado de YouTube. Y bueno, trataré de hacer lo posible para que lo tengan de nuevo en el canal. Así que bueno, después de esta pantalla en negro, vamos ahora sí a lo que vamos. Ya estamos en el episodio 6, chicos, y este juego me encanta, me sigue encantando, aunque me da mucho miedo, la verdad. Pero su historia me fascina. Espero no matar a alguien más, o sea, quiero que los que quedan sobrevivan. Y bueno, sigamos. Por favor que expliquen lo del episodio 3, anteriormente en Altyldown. Bueno, sí, básicamente eliminamos a, bueno, matamos a Josh. Pero me di cuenta que, o sea, eligiendo a Ashley también, que para matarla, también se mataba a Josh, o sea, no se puede salvar ni a los dos, ni a Josh. Solo a Josh. Y ahí es cuando lo capturan, la capturan a Sam. Mike y Jess están por ahí haciendo el 69, ¿y quién sabe dónde está Sam? Creo que está en el refugio. ¿Por qué seguimos hablando de esto? ¡Vamos! ¡Mira! Una torre. Lo, nos quedamos atrapados ahí, y salen los venados. Yo qué sé. Bueno, venados, alces. Y espero tomar las decisiones correctas, porque no quiero quemar a ninguno de los dos. Bueno, en un poco, en un poco, pero... Mati, no. Cinco horas para vengan, venganza. Capítulo 6. ¿Qué vas a hacer? A ver. Regañar, vamos a regañar. Vamos a regañar. Emily, por favor, ¿podrías controlarte un poco, por favor? Vamos a controlarlo. Déjame pensar un segundo, ¿ok? Ok. Ya me callo. Eh, no sé qué hacer. La verdad. No sé. No sé si la madre está muy cerca. Dios, son muy posesivos O sea, son muy Imponentes, eh No, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Por favor, dime que no hice nada O sea, es que no querían Fue por instinto, lo siento Por favor Tenemos que estar atentos No voy a agarrar nada Agarrar el saliente Subir hasta arriba Toma mi brazo Ay, casi no lo toco Son muy rápido O sea, pasan muy rápido Casi muere Matt Casi O sea, no sé si estuvo bien lo de Golpear al venado barra alce Pero Casi muere Sí, creo que me ve mejor A ver, ¿qué nos encontramos? Matt, por favor, no mueras Aquí debe haber un tótem Debe haber un tótem Supongo O sea, busco Ahora estoy más concentrado En buscar tótem Ahora es porque Busco Tótem Porque no Hace tiempo Que no encuentro uno ¿Hola? ¿Dónde hay un misero tótem? ¿Dónde hay un misero tótem? Ahí se supone que está el teleférico ¿No? ¡Ay, mi madre! A ver, demasiada luz Ya lo veo No veo nada ¿Qué es eso? Iluminación de seguridad Será un sensor de movimiento ¿Serio? O sea que Me está siguiendo ¿Hay un tótem? Yo digo que hay un tótem Guau Hay varias cosas para poder inspeccionar Se busca Lo siento, Hanna Todavía no te encuentran Desaparecidas ¿Viste esta persona? Hanna Washington Hanna Washington Fue vista por última vez Por la zona de refugio de aquí De esquí de Blackwood Pines ¿Alberta? Entre la 1 y media Y las 2 y media Del 2 de febrero de 2014 Es posible que haya corrido peligro Ya ¿Y si amamos eso? ¿Me contestará alguien? ¿O lo han puesto? Porque sí ¿Tote? Ah, no La radio ¿Qué nos funciona? ¿No hay electricidad? Debe haber un interruptor Por aquí O algo Sin electricidad Salió porque sí Salió porque sí ¿Tótem? Te estoy olfateando Yo lo huelo Yo lo huelo Una pistola de bengalas Aquí vamos Guardar pistola de bengalas Dar pistola Dar pistola Dar pistola de bengalas A más Guardar pistola Yo le voy a dar la pistola A mi bengalas Cambié la historia Cambié la historia ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Por favor, dime que la cambié para mí O de alguna manera podría decir que estoy sacrificándome, ¿no? Porque si le doy la pistola de bengalas No creo que pueda vivir Ahora se me va a lograr el mando No quiero decir Ah, que así tiene que hacerlo Ahí está, gracias Cambio, cambio Cambio, cambio ¡Mierda! ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¡Menos mal! Necesitamos ayuda, por favor ¡Hola! ¿Está intentando establecer contacto? Habla del gordobús que es del condado de Blackwood Su señal es poco estable Por favor, hable lento y claro Cambio Por favor, por favor, ayúdenos ¡Ay, Dios! Estamos atrapados en el monte Blackwood Y hay un psicópata Sí, está oyendo Por favor, repite el mensaje No puedo entender lo que dice Necesitamos ayuda, por favor Hola Puede identificarse, por favor Cambio Necesitamos ayuda, o sea ¡Auxilio! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Estamos en el monte Blackwood Cerca de la estación de esquí Un asesino mató a nuestro amigo ¡Por favor, vengan a buscarnos! ¡Por favor! No puedo entenderla Por favor, repite el mensaje Y cambio ¿Tú eres tonto? Informar, informar Estamos en el monte Blackwood Cerca de la estación de esquí Y hay un asesino que nos martigue Y ha matado a uno de nuestros amigos Sí, así ¡Ay, Dios mío! Tiene que ayudarnos Qué gracioso Qué gracioso Es muy gracioso Qué gracioso Es muy gracioso Por ti no Por los dos Es muy inteligente En serio Es muy inteligente El psicópata Emily, sal de ahí Emily, que te vas a caer Dios, mierda Dios, mierda No, no, no No murió No ha muerto más Pero Emily, ¿dónde está? Me ha dado pena No, por favor ¡Ay, Dios! ¡Más, ayúdame, por favor! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡El iniesto está muy inestable! ¡Más! ¡Tienes que hacer algo ya! ¿Qué estás esperando? ¡Estoy pensando! ¡Déjame pensar! ¡No pienses, idiota! ¡Sólo sácame de aquí! ¡Uy, así menos te saco! Comprensivo, todo va a salir bien Desconfiado, te vi con Mike ¿Es momento para decir eso? Por eso te sigue ajustando, Mike Él sí piensa ¡Más! ¡Yo no! ¡Te me quiero cambiar de... ¡Ay! ¡Y levantarte! ¡Ahora! ¡Por favor! ¡Podría sacarme de esta maldita torre! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Mandas algo! ¡Voy a saltar! ¡No! ¡Por! 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 ¡Más! ¡Por Dios! ¡Sólo intento acercarme a ti de la mejor forma posible! ¡Idiota! ¡Limítate a sacarme de aquí! ¡Wow! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Matz, sal de ahí! ¡Matz, sal de ahí! ¡Matz, sal de ahí! Supongo que si así el otro moría Matt Y yo dije, o sea No quiero que los dos mueran, pero Prefería que Matt se salvara Pues Emily ha muerto Emily ha muerto No me lo creo ¿Por qué? O sea Qué injusto Ya han muerto tres No, no, no ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡No, no, no! ¡Claro! 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 ¡Bien! 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 ¡Ay, qué feo! ¡No lo sé! ¡No la vi! ¡Quizá haya puesto a bajar! ¡Yo tampoco la he visto! ¡Claro! ¡Hemos salvado! ¡Eso pasó de verdad! ¡Diablos! ¿Qué está pasando aquí? ¡Nem! ¡No! Primera cosa que Creo que he hecho bien en el juego He salvado a Matt Si no disparaban, lo mataban ¡No quiero decir Gracias Gracias por salvarme la vida Tú me explicas ¿Por qué? Ah, y tú quieres que vaya allá ¿Viste eso? Tú viste eso, ¿no? ¡Eso, Cris! ¡Eso! ¿Qué rayos era eso? Era como Era como algo transparente Como un fantasma ¡Oh, Dios! ¡Es en serio! ¿Por qué no me crees? Dije que lo vi No vale nada mi palabra Hemos cruzado El infierno esta noche, ¿ok? Tu mente está frita Mi mente está frita Ya Ya no sé ni qué he visto No lo sé No lo sé yo Solo vi Algo Cris Ash, está bien Solo estás Estamos Un poco en estado de shock Ahora mismo Pero tenemos que ser fuertes, ¿ok? ¿Me entiendes? Claro Mejor, mejor nos calmamos ¿Nos estamos poniendo locos aquí? Es, es, es el único lugar Donde podría estar Samash Desearía que paramos a buscar a los otros Y si Sam nos necesita Y si está en problema Está en problema Ay, Dios ¿Quieres ir al sótano? Mmm, ya Ya entiendo Ya comprendo Ya Tú, tiene que haber algo O sea Por algo se quedó Espera Gris ¡El problema! Ah ¡ 來 ¡Al Ludenio! ¿Qué? 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 ¿Qué crees que nos siguieron aquí desde la sesión? No sé, quizás No lo hicieron porque los fantasmas no existen, ¿ok? Ok, ¿quién nos habló entonces en la sesión, Chris? No lo sé No, yo no voy a ir ¿Qué hizo eso? ¿Cómo puede salir volando un cuadro de la pared así? Qué gracioso Que ahí está la llave Yo decía por algo, ¿sabes? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Chris, nos enseña el camino ¿En serio? ¿Qué fantasma tan amiga, güey? Yo pensé que se utilizaba con la llave ¿En serio nos enseña el camino? Qué buen fantasma Bueno, es que debe ser Jano Porque la invocamos Mira, 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 Chris ¿Se puede ver por las ventanas? ¿Ver qué? ¿Mueblecitos? No Es una escena entera Con muñecas y todo ¿Sí? Esto está mal logrado Te lo juro Mira ¿Cómo esta llave? ¿Qué te había dicho? El fantasma nos ayuda Qué extraña casa, tú De muñecas No sé Tengo miedo Que me aparezca por la espalda No, por ahí Sí No, sí Intenta decirnos que el psicopata Mató a Hannah y a Beth Yo creo que es ese cabrón Que quiere volvernos locos No ¿Qué haría él todo esto, Chris? Intenta decirnos que va a venir Por nosotros también Sabía que me había asustado O sea, era obvio Mira el pecho Mamá, por fin accedió Ya están enviadas las invitaciones Voy a hacer una fiesta Odio tener que esperar Hasta el momento Ash, Matt y Sam Confirmaron su asistencia Pero sigo sin noticias de Mike Ay, Dios mío Mike confirmó que vendrá Llamó a Josh Por teléfono esta tarde Yuhu Mañana toca fiesta Estaremos todos juntos aquí en la montaña Seguro que será final Calidad, fogatas Bañeras Oh, sí, Mike Estoy tan emocionado de estar con él Tengo que dejar Incisionarme Pero no puedo evitarlo Ni quiero ¡Hannah! ¿Qué puedo? Vino de por allí ¡Christopher! Lo siento, pero... ¡Gracias! ¡Dios, Dios mío! ¡Dios, Dios mío! ¡Cris! ¡Cris! Nada. Pero es que sí lo viste, Chris. En serio. Yo vi... Vi algo. ¿Dónde se dio? Lamentablemente yo también lo vi. Y les juro... ...que irrité por dentro. Cuando parecía que no podía dar más miedo. ¡Esta qué asco! ¡Dios! Grité por dentro. Porque no me daban ganas de gritar por fuera. No me gusta nada esto. No creo que pueda aguantar esto más. ¿Y qué vas a hacer, según tú? No me quieres de casi al límite. Yo tan solo quería olvidar completamente el año pasado. Honestamente, no sé qué pensaría Ana que hacía. Sí, bueno. Ya sabes lo duro que es estar locamente enamorado. Genial. Entonces, básicamente, me estás diciendo que pusimos a una amiga vulnerable en una situación terrible que esencialmente le hizo huir para siempre. Si hubiera sido tú, ¿no habrías hecho lo mismo? Bueno, ¿a nadie le gusta ser el bufón? Es obvio. A la gente no se burla de mí. En tu cara. ¿Qué? Cris. La hicimos quedar como una estúpida frente a todos sus amigos y el chico que le gustaba. En serio no hay nada peor para alguien. Es verdad. ¿Sabes qué? No. Ash. No, ya estoy harta. No seguiré adelante. ¿Hasta dónde sigue esta cosa? Ashley. No entiendo, ¿ok? Yo también estoy asustado, pero si Sam está allá abajo a solas con un psicópata y nos vamos, sería como matarle a nosotros mismos. Vamos a buscar a Sam. Maldita sea. Ashley, vamos. Porque siempre tienes razón. Siempre tengo razón. Ok. Pero cuando la tienes, la tienes. No quiero tenerla, quiero largarme. No. Debemos encontrar a Sam. Vamos. ¡Sammy! Y a mí no. ¿De qué hablas? No tiene sentido. ¿Qué no tiene sentido? Nada de esto. El del psicópata, las locuras que estamos viviendo. Es como si pasáramos algo por alto, algo que le daría sentido a todo. ¡Exacto! No sé lo que quieres decir, pero vamos. ¿Quién sabe qué podría hacer? Sí, tienes razón. Agarro el mando en cualquier momento, ¿sabes? Porque, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿En qué cambió la historia? Por favor, dime que no matan a nadie. Aquí estamos. ¿Qué carajos es esto? ¿Una puta lista negra? ¡Dios mío! Emily ya murió, por eso está con los ojos así, supongo. ¡No, no, no! Por favor, dime que está viva. ¡Me la tengo, pero... ¡Ah, diablos! ¿Cómo pesa? ¡Den cuidado! ¡Tienes que entrar, Ash! ¡No puedo aguantarla! ¡Vamos! ¡Entra! Creo que vi a Sam por ahí. Ash, ¿estás segura? No lo sé, pero vamos. Deberíamos comprobarlo. Ah, pues estoy seguro de que quien está sangrando pasó por aquí, así que tenemos que ir ya. ¿Cómo? O sea, estoy seguro que vi a... ¡Tamales! La ropa de Sam. La ropa de Sam, eso es... Es... El jornizo, diría yo. El psicópata estuvo aquí abajo, sin duda. ¿Crees que todavía sigue aquí? Espero que no. ¿Por qué está esta cosa aquí? La pregunta del millón. La pregunta del millón. Para ser la ganadora tienes que apretar el botón izquierdo. ¿Sam? Por favor, dime que estás bien. O sea, sigue viva porque ha gritado, pero... ¡Mierda! Obvio. Es que no se puede abrir. Dime que lo salvamos a los dos y salvamos a Sam. Por favor, o sea, ya no quiero que muera nadie. Oye. ¡Ay, no! ¿Ahora? Sam. Sam, dime que estás bien, por favor. ¡No! ¡No, no, no! ¡No está muerta! ¿Cómo lo saben? ¡Todavía respira! ¡Ah! ¡Qué! ¡Carajo! ¡Me pago! ¡Gracias a Dios! ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esto es malo! ¡Está malo! ¡Tengo que sacarla de aquí! ¡Qué pesado eres! ¡Eres muy pesado! ¿Y ahora qué? ¿Con Mike? Ah, no, seguimos ahí. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Eso no es justo! ¡No! ¿Qué? ¿Decirme qué? ¡Ya es tarde! ¡Chris, ya no importa! ¡Anda, dímelo! ¡Ya! ¡Siempre estamos evitando el tema y ahora hemos perdido todo! ¡Ashley! ¡No hemos perdido nada! ¿Qué quieres decir? Cada segundo que pasé contigo es lo único que he querido hacer con mi tiempo. ¿Qué estás diciendo, Chris? Lo siento. Debí decirte lo que sentía. ¡Chris, no! ¡Ashley, te juro que al salir de esta! ¡Oh, Dios! ¡Ashley, te sacaré de esto! ¡No te dejaré morir! ¡Ah! ¡Saludos, mis pequeños especímenes! ¡Tengo mucho miedo, Chris! No, no tengas. Deberías tenerlo, Ashley. Porque aquí está el detalle. Chris ya tomó una decisión fatal hoy. Y ahora deberá tomar otra. Chris, puedes usar el arma que tienes delante para matar a Ashley o para suicidarte. El que siga con vida podrá irse. La elección es tuya. No seas tonto, Chris. ¡Espera, para! ¡No puedes hacerlo, Chris! ¡Deben que hacer yo! ¡No arreglaste salvarme! ¡Carajo! ¡Deja que soy yo quien elige ahora! ¡Déjame salvarte! ¡Quiero que esto sea lo último que hago en la vida! ¡Crees, por favor! ¡Ay, Dios! ¿En serio? ¡No! ¿Y si no es para nadie? ¿Y si no es para nadie? ¡Ay, por Dios! Por favor, dime que no matas a Ashley. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Has ido demasiado lejos. ¿No lo ves? ¿Eh? ¿No ves que este... porno de tortura... ha ido demasiado lejos? ¿Eh? ¿Qué derecho tienes a jugar a ser Dios con la vida de esta gente? ¿Qué te hace ser tan especial? ¿Eh? Eres el que estaba interrogando. ¿Tienes un problema? ¡Un puto problema mental! ¿Qué carajo les hiciste? ¿Eh? ¿Pero qué carajo les hiciste? ¡Psicópata! ¡Es un psicópata! Chicos... Creo que ha muerto Ashley. O sea, es que yo dije... Si no le disparo a nadie, nos salvamos. Espero que les haya encantado este video de Until Dawn. Este episodio. No sé si ha muerto Ashley. Espero que no. No sabía qué hacer. No quería que ninguna de los dos muriera. Hasta aquí dejamos este episodio de Until Dawn. Espero que les haya encantado de corazón. Si es así, me pueden dar un buen me gusta. Si es que les gusta mi contenido, se pueden suscribir a mi canal. Es gratis. Compártanlo. Me ayudaría muchísimo. Y voy a seguir con esta serie. Voy a seguir con esta serie. Y voy a hacer lo que les dije en un principio del video. Como repito, mis redes sociales están acá abajo. Si quieren pueden seguirme. Ahí subo noticias. Espero que les haya encantado. Dejen su buen like. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Gracias.